¡Marty! ¡Disculpen! ¡Disculpen! ¿Qué tal? Oigan, ¿Marty está aquí? ¿Alguien ha visto a Marty? ¿Quién es Marty? ¿Quién de nosotros es Marty? Ok, pues, si lo encuentran, díganle que su amigo Alex vino a despedirse. No, no, es algo que debo hacer solo. ¿Qué haces? ¡No tienes tu sombrero! ¡Allá van a ver en cazadores! ¡Allá se matarán! ¿Me regalas tu sombrero? ¡Marty, escucha! Sé que estás aquí. Y antes de irme, tengo algo que decirte. Has sido un gran amigo. Me has ayudado tantas veces a ver lo positivo de mis problemas que nunca pienso en que tú tienes los tuyos. No te apoyé cuando me necesitaste, como en el zoológico. ¿Eso es un amigo, Marty? Yo creo que no. Solo quiero decirte que eres uno en un millón. Quiero llorar. Yo también. Oye, ¿quieres voltear? Necesito decirte algo de frente. ¡Eso es! ¡Te descubrí! ¡Te estoy viendo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú! ¡Así es! ¡Tú! ¡Ahí estás! ¡12a Bailera! El 203 de la izquierda. ¡Ahí estás, Marty! Sé que eres tú. ¿Sabes qué te hace especial? Todos ellos. Son blancos con rayas negras. Y tú, negro, con rayas blancas. Tú eres un soñador, Marty. Siempre lo has sido. Tienes buen gusto para la música y horrible gusto para tus amigos. No por Melman ni Gloria, sino por mí. Ok, le entro. No, Marty. No puedes venir conmigo. Lamento decirte que no hay opción. ¡Sí! ¡M 140! ¡Sí, gr она! ¡Este lugar no te da escalofríos! Entraremos, buscaremos el problema y los cazadores no sabrán que estuvimos aquí. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Oye, Marty, tal vez mi padre crea... Le voy a enseñar que soy un verdadero león. Y que no eres un león de chocolate. Shh, sé que te parecerá difícil de imaginar, pero al parecer los leones no bailan. ¿Qué? Shh, al menos es lo que mi padre cree. Y lo que creen las personas es que tú eres un ídolo. Eso era Nueva York, esto es África, el público es más difícil aquí. ¡Marty, Marty, aquí es! Shh, aquí está el bloqueo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Rápido! ¡Y aquí está el agua! ¡Marty, agáchate! Mira. Un derecho, un revés. A ver, ¿cómo va? ¡Es la ancestra! ¿Así, Nana? ¡Oh, muy bonito! Espere, abuela, no tan rápido. Ah, ¿se te enredó un poco o qué? No, no lo estires. Permíteme. Necesitamos dinamita. ¿Tienes dinamita? ¡Ay, no! Es el último que me quedaba esta mañana. ¡Salvajes! ¡Mami, obrevasiva! ¡Serpentea! ¡Serpentea! ¡Brazos de tentáculo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Tentáculos! ¡Pulpo, pulpo, pulpo! ¡Corre, Martí! ¡Estás loco! ¡No te deje a ver aquí! ¡Ven por ayuda! ¡Haz el pulpo! ¡Corre, corre! ¡No te deje! ¡No te deje! CC por Antarctica Films Argentina